El pasado 28 de abril se llevó a cabo la primera edición de Perspectivas Económicas 2022, expuestas en un seminario por el economista Mauricio Pozo en el Club La Unión de Quito. Numerosos empresarios y reconocidas marcas estuvieron presentes en esta importante cita. La denominada crisis internacional fue uno de los objetivos en los que se fundamentó el economista. El seminario propuso un apoyo para todos aquellos empresarios que necesiten orientación en la toma de decisiones para su empresa, relacionadas con la crisis actual. Pienso que lo que más voy a aplicar en mi negocio en este momento van a ser los temas tratados en el sector fiscal, para saber cuál es la estrategia del gobierno actualmente, posibles políticas que los vayan a aplicar y esto cómo podría influir en el consumo nacional y también en la situación de los hogares. En el seminario se abordaron varios temas como las tasas de interés internacionales, perspectivas económicas, la deuda pública, el comercio internacional, la inversión extranjera, entre otros. Una de las preguntas más importantes que se resolvieron en el seminario fue si habría más cambios tributarios en el país. También se analizó lo que se podría anticipar con las tasas de interés e inflación debido al entorno internacional. Finalizado el seminario, los asistentes tuvieron la oportunidad de aclarar sus dudas con el economista Mauricio Pozo. Una de las presentes aclaró que fue lo más importante que se llevó de la exposición. Para mí es básicamente ver cuáles son los riesgos y los mayores retos que tiene la economía ecuatoriana para su crecimiento y desde ese ángulo ver también cuál es el papel que juega el sector privado para lograr esa recuperación que todavía no la estamos viendo. La edición semestral del evento tuvo una duración de tres horas, a la que asistió aproximadamente medio centenar de personas, entre el evento presencial y la transmisión por Zoom. Durante una pausa en la exposición, los asistentes pudieron disfrutar de innumerables bocadillos, bebidas y postres, que deleitaron su paladar. Todo ello gracias a la organización de Multienglas Eventos por brindarles la mejor experiencia a sus invitados. Gracias. Gracias.